cuando tenía 20 años buscaba algo que yo pudiera llamar amor pero nada hallaba más que mundana vanidad en silencio lentamente muriendo en la sagrada oración cristiana me guardé como ángeles en mi corazón hablaron crucé el mar océano de la corte de valladolid llegué a veracruz y de veracruz ascendía a zacatecas esta tierra es mi desierto de judea acompañé a unos indios en su compañía sembré tras unas horas de trayecto caminando vi como el maíz crecía en un movimiento ascendente aspirando la vida del sol ahí encontré lo que buscaba movido por la fuerza germinante del maíz